Hola, ¿qué tal? Soy José Rodríguez, director de Luz Noticias, y el día de hoy estamos con el alcalde de Badiraguato, José Paz López Elénez. Estamos en Badiraguato desde el Parque Migrador Badiraguato. ¿Cómo está, alcalde? Estamos en el corazón del municipio. Aquí es el corazón político porque es la alcaldía central. Muy contentos. ¿Sí? Sí, claro. Están Luz Noticias, estamos contentos. Está José Rodríguez y todo el equipo. Aquí estamos, Luz Noticias. Estamos siendo invitados por el alcalde José Paz. Y nos está mostrando esta magnífica obra. Es una obra muy bonita. ¿Los medios no han tenido acceso a esta obra todavía, alcalde? No. Fíjate que Luz Noticias es el primer medio que lo visita. Entonces, yo estoy muy contento que se mostraron interesados en venir, conocer lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Es una obra que en 60 días más va a ser terminada. Muy bien. Oiga, alcalde. Y va a estar con la apertura para todos los badiraguatenses y para todos los que nos quieran visitar. Cuando usted hablaba del mirador de Badiraguato, pues yo no me imaginaba esta belleza que se ve. Es el pueblo de Badiraguato, obviamente. Sí, claro. Y se ve todo. Es una vista panorámica y hay la espectacular sierra. Vemos también que aquí se pueden tomar una cantidad de fotografías los turistas sin ningún problema en cualquier lado de este mirador. Y va quedando muy bien. Va quedando muy bien. E impresiona en cuanto estás aquí. Sí. Fíjate que en la tarde se ve mejor todavía, porque ahí podemos apreciar todas las luces de nuestra pequeña ciudad. Entonces, en la tarde se ve mejor. Ahora podemos ver una buena postal, pero ahora que también lleguen las lluvias, nuestra sierra va a estar verde. Va a tener otro paisaje. Paisaje que invito, por cierto. A todos para que nos visiten. Oiga, alcalde. Pues esta obra, pues también está... Ha sido muy polémica en el tema de que se iba a construir un museo. Ahora un espacio cultural dentro del mirador. Está aquí a la izquierda. Sí, claro. Lo podemos observar de este lado. Sí, claro. Ha sido muy bien hace meses que había dicho que cuando usted iba a construir esta obra iba a haber un museo. Luego vimos que como que se malentendió, se malinterpretó de que iba a haber un museo del narco, pero pues nada que ver, ¿no? No, no. ¿Qué va a pasar aquí? Fíjate que los títulos, de repente hay que decirlo, que venden mucho. Pero en realidad siempre hemos pensado en que esta sala cultural, que por cuestiones de licitación pública le llama al museo, y que no es otra cosa, José, más que la base de una gran escultura que va a estar arriba justamente. Sí. Entonces, estamos pensando lo que siempre, desde el principio empezamos a planear, que sea una sala cultural referente a nuestra historia. Y vamos a tomar en cuenta lo que Badiraguato ha aportado a México, pero que de repente los gobiernos no resaltamos. Ya platicábamos de Abelardo Medina, un joven que estudió Derecho y que fue ministro de la Corte. Sí. El general Teófilo Álvarez Borboa, otro importante badiraguatense. Aquí también vamos a resaltar esa parte de Badiraguato que tenemos y que le hemos aportado a la historia de México y que poco se conoce. Bueno, si gustas te explico. Sí, muy bien. Oiga, alcalde, también ha dicho que en este museo o en este centro cultural arriba va a haber una estatua. ¿Ya se decidieron? Sí, claro. ¿Quién va a estar aquí arriba? Sí, fíjate que nosotros, yo soy un fiel admirador del presidente y creo que las cosas tienen que hacerse con democracia. Y hemos consultado a algunos vía telefónica, a otros presencialmente, qué es lo que quieren que tengan arriba, justamente de estatua monumental. Y bueno, ya los badiraguatenses han aportado ideas y eso es lo que vamos a tener. Lo que los badiraguatenses están pidiendo, están opinando. Bueno, mi gobierno es eso, es para escuchar a todos, a todos. ¿Qué personaje va a estar arriba? Bueno. ¿Ya se sabe? Sí, claro, está trabajando el escultor, pero en 60 días va a ser posible que tú lo puedas ver. ¿Religioso, político, cultural? ¿Qué vamos a ver ahí arriba? Todo es posible. ¿Todo es posible? Todo es posible, en este gobierno todo es posible porque, a ver, no somos un gobierno que no escucha, por el contrario. Al escuchar aprendemos. Y el chiste es que también se genere una identidad entre lo que tenemos y nuestro pueblo. Bueno, pasemos al museo, este museo que a nivel nacional, a nivel internacional, dio la vuelta, dio la vuelta por esta tan polémica, pues no sé, malinterpretación de que iba a ser un museo del narcotráfico. Pues este es el espacio, ¿no? Sí, sí, es un pequeño espacio, es una sala cultural que tú ya verás que ahí va a estar un retablo y ahí justamente va a haber un mural pintado en acrílico. En acrílico y va a tener algunas estatuas en bronce. Y esa justamente va a ser lo que aquí vamos a exhibir. Muy bien. Es un pequeño espacio, muy pequeño, por cierto. Todo el mundo quiere venir a conocer este museo. Todo el mundo, después de que se hizo tan famoso, ¿le hablaron de dónde, alcalde? ¿Medios de comunicación nacionales? ¿Internacionales? Internacionales. Sí, claro. ¿Adela Micha? Adela Micha, Sergio Sarmiento, Daniel Sturbide, bueno, Reforma, Rayo Fórmula Nacional. Bueno, tuve la fortuna de tener comunicación con muchos medios nacionales y a todos atendimos. A todos vamos a seguir atendiendo. Igual que los finalenses. Claro. Como los noticias. Este es el espacio, entonces. Este es un pequeño espacio. El tan famoso museo que estamos esperando. Sí, sí, por terminarse, por cierto, si lo ves, está a punto de terminarse. 60 días. 60 días. 60 días. 60 días. Muy bien. Pues nosotros vamos a estar a la espera y también, pues ojalá nos invite cuando se inaugure este museo. Siempre serás un bien recibido aquí en Madiraguato. Bueno. Es invitado permanente. Bueno, pues muchas gracias, alcalde, por esta entrevista. Al contrario, te agradezco mucho. Saludos. Es el alcalde, José Paz López Eléndez. Hay que conocerlo más. Gracias. 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 Gracias.